Cuando te vi yo sonreí Me fue acercando más a ti Sé que te gusté pues lo presentí Tú fuiste a quien yo elegí No imaginé enamorarme así Lo que yo siento no tiene fin Te di mi vida y no me arrepentí Por todas las veces que me has hecho muy feliz Te quiero amor Y sé que tú jamás vas a fallarme Porque tú sabes bien Que yo te cuidaré Te quiero amor Y me aferré A tu forma de ser Yo de ti confiaré Porque te amaré No tienes por qué preocuparte Soy muy responsable Juro no dañarte Y pa' que no se te olvide quién soy Rudy Mercado No imaginé enamorarme así Lo que yo siento no tiene fin Te di mi vida y no me arrepentí Por todas las veces que me has hecho muy feliz Te quiero amor Y sé que tú jamás vas a fallarme Porque tú sabes bien Que yo te cuidaré Te quiero amor Y me aferré A tu forma de ser Yo de ti confiaré Porque te amaré No tienes por qué preocuparte Soy muy responsable Juro no dañarte Juro no dañarte